En principio, hemos tenido esta reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, los integrantes de estas organizaciones, Carbunión en representación también de la CECALE, que nos ha acompañado en la reunión, y el planteamiento que se ha hecho desde tanto Carbunión como UGT y comisiones, es que necesitan apoyo para que haya un gran acuerdo nacional, en definitiva, un gran pacto nacional en defensa del sector de la minería. En ese sentido, el presidente Herrera, como siempre ha sido coherente y siempre conocen perfectamente lo que ha defendido al sector de la minería, pues les ha expresado que pueden contar con el Gobierno de Castilla y León para apoyar y acordar un gran pacto nacional dentro del acuerdo que en su día se aprobó por estas mismas partes, el acuerdo de octubre de 2013, en el cual se establecía un marco para el futuro del carbón en España. Y en ese marco, evidentemente, las personas que hoy nos acompañan pueden contar de manera clara con el Gobierno de Castilla y León. Gobierno que con el presidente a la cabeza siempre ha sido, como digo, y siempre hemos defendido al sector de la minería, por ser un sector que es de gran importancia para Castilla y León. Por el amplio espacio que ocupan en el norte de las provincias de León y Palencia, por sus trabajadores, por sus familias, por las familias de estos trabajadores que trabajan en la minería, siempre desde el Gobierno han contado con todo nuestro apoyo y con todas las actuaciones que hayamos podido hacer en el ámbito de nuestras competencias. En ese sentido, coincidimos en que el Gobierno no ha cumplido el acuerdo marco de octubre de 2013. Y desde la Junta de Castilla y León, ya hablo en nombre de ellos, pues siempre se ha exigido su cumplimiento y lo vamos a seguir exigiendo. Es un acuerdo marco que hubiera supuesto ahora mismo otra situación bien diferente de lo que están pasando ahora en las cuencas mineras. Si se hubiera cumplido con este acuerdo, entendemos que la minería hoy no estaría en la situación que está en estos momentos. Nosotros, además, desde la Junta de Castilla y León, y aunque no estaba en ese acuerdo, hemos defendido la bonificación fiscal del 80% del impuesto especial que grava ahora mismo la minería del carbón. Y la hemos defendido con un informe que, evidentemente, se mandó al propio Ministerio de Industria, al Gobierno de España, para que fuera adoptada esta bonificación o este céntimo verde. Y lo hemos defendido en Bruselas, contando, en este caso, con el apoyo de las centrales sindicales y de la CECALE. Fuimos a Bruselas a defenderlo ante la comisaria de la competencia. Se le remitió ese documento por escrito, porque una cosa es ir a hablar y otra cosa es luego mandar los papeles. Nosotros mandamos ese documento traducido al inglés, que así nos lo exigieron, y ya nos han contestado que lo tienen en su poder, que lo van a analizar y que nos contestarán. Todavía no nos han contestado. Pero, evidentemente, desde el Gobierno de Castilla y León hemos defendido esta alternativa porque nos parecía que era la más rápida, la más inmediata, para un sector que está ahora mismo ya con menos de 100 trabajadores en Castilla y León y que está prácticamente agonizando. Es una medida rápida e inmediata. También se ha repasado en esta reunión, y nosotros queremos que se incluya en ese gran acuerdo que posiblemente se va a firmar. Queremos que se incluya también el pago de los fondos mineros que nos adeuda el Gobierno de España a las comunidades mineras, en este caso, sobre todo a Asturias y a Castilla y León, y no sé si en menor medida a Aragón. Pero, evidentemente, son unas cantidades adeudadas que se han reclamado al Ministerio en reuniones bilaterales, que eran 55 millones, si recuerdan, del año 2014, que nos hicieron, además, ese año, incumplir el déficit público en el año 14 por una décima. Y, evidentemente, se les está reclamando, pero no hay ninguna resolución administrativa que sea recurrible. Queremos que se nos pague ya esas cantidades que adelantó en su día la Junta de Castilla y León. Y, por otro lado, también estamos a la espera, y eso sí que va dentro del acuerdo, de los nuevos convenios mineros, que se ponían unas cantidades que gusten más o menos, eran en el entorno de 250 millones de euros para reactivar, en definitiva, las concas mineras, y todavía no nos han llegado esos fondos. Bueno, y, en definitiva, yo creo que lo más importante de esta reunión, y ahora me van a permitir, vamos, les voy a dejar que hablen ellos, que son los auténticos protagonistas, es que queremos, entre todos, la Junta de Castilla y León, con su presidente, como he dicho, Juan Vicente Herrera, pues llegar a seguir defendiendo, ahora, más gente, todos unidos, lo que es un sector que está pasando por una gravísima crisis, que es el de la minería del carbón, sus familias y sus trabajadores. Esta reunión se encuadra en una serie de reuniones que venimos manteniendo. Hace aproximadamente tres semanas nos reunimos, Carbunión, Comisiones Obreras y la UGT, para intentar buscarle las soluciones que no se nos querían dar, ya desde junio del año pasado, como todos sabréis, desde junio del año pasado, que el secretario de Estado, en la última comisión de seguimiento que se nos reunió, nos dijo que al mes siguiente estaría todo solucionado, céntimo verde, mecanismo de... para que las centrales quemasen, desnitrificación y también la voluntad de hablar con las empresas eléctricas para la compra de carbón. Todo eso no ha sucedido. En este momento solo hay una compañía eléctrica, bueno, Iberdrola, que es la segunda, tiene problemas ahora en guardo y esperemos que cuando lo solucione empiece y vuelva otra vez a comprar, pero solamente está Endesa comprando. Unión Fenosa se ha negado totalmente y lo que le estamos pidiendo también, lo que le hemos venido a pedir al presidente es que, pues, sea un intermediario más también ante estas empresas para que, mientras volvemos entre todos a intentar poner el sector en su sitio, como mínimo vendamos carbón, que es lo más importante. Ya nos hemos reunido con el Principado de Asturias, con su presidente. El próximo martes nos reuniremos con el presidente de Aragón, el señor Lambán. Con todos los grupos políticos, PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida, Podemos y Foro, Asturias también. El día 26 nos reunimos con el Partido Popular y el 27 con el Partido Aragonés, aprovechando la reunión con el presidente del Gobierno de Aragón. Hasta la fecha y también con ACON, con la Asociación de las Comarcas Mineras. Hasta la fecha, todos los intervinientes en las reuniones, los dos gobiernos regionales, todos los partidos políticos y la Asociación de Alcaldes, nos han dado su acuerdo positivo para hacer un pacto nacional, lo que pretendemos, un acuerdo general en defensa del sector, porque todo esto culminará el mes que viene posiblemente con una reunión de todos, con un posible documento que pretendemos que se haga también entre todos en defensa del sector y de las comarcas mineras. La defensa del sector lleva parejo también la defensa de las centrales térmicas. Si no hay sector, las centrales térmicas que consumen carbón nacional tendrían muy pocas posibilidades de salir adelante, o cambian las calderas, o es prácticamente imposible, y por ahí iríamos. Por eso, le hemos solicitado al presidente de la Junta de Castilla y León, a la consejera y en compañía de los dos directores generales, que nos apoyen, que hablen, que le transmitan al nuevo ministro de Industria en funciones, señor de Guindos, la necesidad de reunirse con las partes. Esto no puede seguir así. Mientras tanto, que dialoguen también con las propias centrales, en este caso, con Endesa, Iberdrola y con Unión Fenosa, para que las compras vayan mejorando y en ese ínterim volver a intentar a cumplir el plan del carbón. La consejera, yo creo que lo ha matizado todo bastante bien. Nosotros, desde la Unión General de Trabajadores, queremos agradecer a los dos secretarios generales, tanto el de Comisiones Obreras de Castilla y León, como el de la UGT de Castilla y León, como a los representantes de la patronal de Castilla y León, hayan estado con Carbunión y con los representantes de la minería de UGT y Comisiones apoyándonos. Eso es otro refuerzo más, otro refuerzo más para nosotros que vemos que, bueno, si hubiese ahora que votar para el Gobierno tendríamos doscientos y pico de votos. Veremos a ver en qué acaba la situación. Gracias a agradecer también lo positivo que ha sido el presidente y la consejera y nada más. Continuaremos con todo esto hacia adelante, no vamos a parar. También nos queremos decir, el otro día nos hacían una pregunta que si vamos a hacer los sindicatos, alguna movilización y tal, la movilización es movilizar a todas las fuerzas e incluso si esto nos sale como tiene que salir, también movilizaremos a los movimientos sociales porque queremos, ahora si hay que hacer algo vamos a ir todos juntos, no vamos a ir solo los sindicatos, vamos a ir sindicatos, partidos políticos, ayuntamientos, movimientos sociales, lo que tenga que ser porque esto tiene que salir adelante. Si no, las comarcas mineras ya dejarían de tener el futuro de por vida. Muchas gracias. Quería dar las gracias a la consejera que está aquí conmigo y al presidente Herrera por el apoyo que nos han brindado en este acuerdo que estamos intentando lograr en defensa de la minería. Yo siempre digo cuando vengo a Castilla y León que la minería es muy importante para Castilla y León por los trabajos y por la riqueza que aporta el sector. Pero también quería señalar que Castilla y León es muy importante para la minería por el apoyo no solo del que estamos recibiendo hoy sino por todo el apoyo que hemos venido recibiendo en los últimos años. Apoyo que sabemos que no ha sido fácil por ser del mismo color que el partido que gobierna en Madrid. Pero sí queremos agradecer las iniciativas que ha tomado la Junta de Castilla y León en este sentido aunque luego hayan chocado con la puerta del Ministerio de Industria. Primero, hacer público el agradecimiento a la Junta de Castilla y León a su presidente a la consejera y a los directores generales. La prontitud por la que nos han dado a esta reunión y además agradecer doblemente que de otra parte no teníamos ninguna duda se hayan sumado inequívocamente a este acuerdo a esta posición o a este frente común como quiero denominarles yo. Castilla y León es una región donde la actividad minera es centenaria donde hay una gran tradición del sector y de todo lo que abarca la extracción de carbón y que en estos momentos como todos sabéis fundamentalmente por el incumplimiento de un acuerdo por parte del gobierno todos estamos de acuerdo en eso está en una situación crítica y lamentable. si de alguna forma no somos capaces entre todos a visualizar y a que el gobierno que venga sea del signo o del color político que sea entienda que el documento que hemos firmado el 1 de octubre de 2013 lo que hay que cumplir desde luego la minería del carbón no solo en Castilla y León sino en el resto de España está condenada al cierre en los últimos en los últimos meses de este año decía en la reunión que en España se ha consumido 20 millones de toneladas de carbón para producir energía en el 2015 20 de esos 20 15 millones son de importación de países como Indonesia Colombia Sudáfrica Rusia y solamente 3 millones de carbón nacional con voluntad política y cumpliendo lo pactado no tiene que haber ningún problema para sumar a esos 3 millones otros 2 millones más de carbón que significaría la viabilidad del sector y poder dedicarnos a lo que nos teníamos que estar dedicando ahora y no era que no es a salvar el sector porque teníamos un acuerdo digamos firmado teníamos que estar dedicándonos a trabajar con Europa para que en el 31 de diciembre de 2018 las empresas que fuesen competitivas pudiesen continuar sin devolver las ayudas por eso siendo conscientes de la situación que tenemos y siendo conscientes de que ya no nos vale que por un lado reivindiquen las organizaciones sindicales que por otro lado reivindiquen las administraciones autonómicas por cierto Castilla y León de las que más han reivindicado el futuro del carbón hay que decirlo lo decimos en todas partes y por otro lado Estela Patronal reivindicando lo mismo la idea es llegar a ese acuerdo donde como aquí se ha dicho por mis compañeros haya una posición común un frente común en defensa del sector que el gobierno que venga no pueda negarse a cumplir está firmado está acordado por lo tanto es de obligado cumplimiento y trasladar que somos conscientes de que hay un cambio hacia otro modelo energético que somos conscientes pero que también somos conscientes porque es la realidad porque lo dicen los expertos europeos y mundiales que en Europa y en España y en el mundo se va a seguir consumiendo carbón para generar energía durante los próximos 30 años por lo tanto para evitarnos tener que hacer planes alternativos de reindustrialización de las comarcas mineras lo mejor es mantener el empleo en las empresas mineras es la mejor reindustrialización ¿vale? es la mejor forma de dar vida de asentar población y de generar empleos alternativos en las propias comarcas y por lo tanto la importancia la suma importancia de este frente común de este frente común